Venga, a ver esta mierda, a ver... Hola y bienvenidos fans de Evergame, soy El Vía 3, estamos aquí en Final Fantasy 4 After Years con una nueva desgracia Porque a veces cuando piensas que le has dado al botón de grabar, pues no le has dado al botón de grabar Ahora le he dado al botón de grabar, estamos grabando Pero ya me lo he pasado, ya me he pasado el siguiente capítulo, lo he grabado hablando como un tonto No pasa nada, porque comentaré lo que fue pasando Esto no es nada, bichos normales Bueno, que eso, que... ¡Oh, wow! Es verdad Bueno, Rydia tiene la daga del asesino, que es una daga que puede causar muerte en una pequeñísima probabilidad Parece ser que me ha tocado la primera, lo cual está bastante bien Mira, que guapa Y Edje tiene un círculo de sol y yo que sé qué Bueno, aquí primeramente luchabas contra los padres de Edje por algún motivo Los padres de Edje volvían y era un combate de mierda, en plan otra vez Pegarle y que se iban ¡Oh, Edje! Lo sentimos, hijo Y ya está Luego volvías aquí Lo voy a contar solo por eso, porque no... No se ha grabado nada del anterior episodio Entonces, bueno Entonces venías aquí, aquí había un objeto Aquí hay como muchas armaduras y objetos guays Entonces me he ido equipando En este episodio fue solo... En realidad le iba a llamar Archidiablos, Feitanga o algo así Porque se enfrentaron a los 3 Archidiablos y me queda el último Por suerte el último no se ha grabado Pero... ¡Uy! Mira, vamos a ver si podemos matar a este Solo por... Solo por... Solo ver si podemos Pasa que creo que le vamos a pegar Lo cual va a ser un asco Ah, pues no Vale, bien Bueno, el bicho este que tiene su problema Que es que hace muchísimo daño Entonces... Y no puedes... Hacerle... Si le haces magia negra te lanza el... Vórtice Lo cual es una verdadera basura No, bro No sé si lo voy a matar Pero lo voy a intentar Lo primero es eso Que te devuelve todos los ataques Que le hagas Entonces no merece la pena Más que pegarle... Golpes... Mega críticos Voy a hacer un Provocar con Golbez La verdad es que estaría bien Invocar es que no va a hacer nada Colaboración no tengo ninguna Ah, ya está Bueno, bastante fácil Bueno, eso que... Que estoy... Estoy caminando de un sitio a otro Por la continuidad Pero que esto ya me lo he pasado entero Lamentablemente no hice un archivo guardado correcto Y tal Entonces no se agravo Pero bueno La vida... Que es una serie de... De mi canal Sin 20.000 problemas Así que... ¿Qué le vamos a hacer? Coño Ah, vale Ah, vale Ah, no Pero si pensaba que había hecho Daño con todos Bueno, da igual Si realmente da igual Ahora cuando lleguemos a... A donde dejé el episodio anterior Que no se grabó Ahí hay para descansar Que no descansé Porque hay una animación Y me estaba haciendo mucha caquita De hecho es en el siguiente Bueno, aquí hay peleas contra Scarmillione Que por algún motivo Se despide de Golbez Como si estuviese triste En plan Oh, amo Golbez No sé qué Todos los archiviables le dicen eso En plan Oh, amo Golbez Gracias por venir a salvarme No sé qué Es como... ¿Eh? Podría poner el vídeo de cualquier otro tío Pero no tendría ningún sentido O sea, el del de... Cuando lo hice con Resident Evil Porque era el final Aquí quedaría muy feo Así que no lo voy a hacer Pero no pasa nada Me pasé a los Archidiablos de nuevo A todos menos a Rubicante Que fue el... Aquí estaba... Cagnatzo de nuevo Con más objetos Si hemos ido eso Mejorando el equipo y tal El equipo La formación que llevo es la misma Exactamente No la he cambiado Ah, un montón de lore Por ejemplo Descubrimos que... Luca y Cid No sé por qué en todos los vídeos salía Luca Luca y Cid Se llevan como súper bien Y tal Son súper amigos Ay, va Dios Qué peñazo Me voy Son súper amigos Y tal Ambos creen Por ejemplo Que la luna es artificial Y están seguros de ello Que la luna ha sido creada por alguien Es como... Oh, me alegro Que te has dado cuenta De ese hecho tan increíble Y nada Eso Y luego Leonora admitió Que le molaba... Que le molaba a... Chaval esta ¿Cómo se llama? Que le molaba a Palom Lo admitió Lo dijo en voz alta Eso es canon ahora Que a Leonora Que a Leonora le mola El... El chavalín Que no es algo que no supiéramos Pero lo admitió Lo dijo en voz alta Y el chavalín estaba espiando Así que se enteró Luca por fin dijo Vale, está bien Quédatelo tú Es tu chorva ahora ¡Oh, Dios! ¿Y ese bicho? Es el nuevo Míralo Esto feo Hace contraataques Obviamente Porque no hay buen bicho Que no haga contraataques Este es nuevo Este no lo había visto Y nada Estas son las nuestras Ahora mismo En esto nos... A esto nos dedicamos ¡Oh, terremoto! ¡Oh, el infierno! Justo la que no hemos hecho Vale, vamos a investigar Porque la otra vez Venía tan... Es que me estaba haciendo Como muchísima caquita Entonces tenía que Dejar el vídeo ya En plan Ya, por favor Si no dejo el vídeo Me voy a morir Daga de Triton Entonces no vi Lo que había aquí De eso también me he acuerdado Que me he dejado Donde estaba Baja Muto Oscuro Ahí sea lo que sea Lo que había No lo he visto Pero da igual Porque me importa un pleto Es una buena solución Que me importa un bledo Sirve Para lo... Así que bien Y poción X La daga será para Rydia En todo caso Se usa para la inundación Pero eso no es mejor Y a esta te había puesto La horquilla de oro Porque mejoraba el intelecto ¿Verdad? Sí Porque el pelo místico Meh Tampoco crees Que mejora mucho más Es que como siempre Le doy a optimizar Eso me pasó muchas veces Antes del episodio Le dabas a optimizar Y se te quitaban cosas Porque ahora mismo Si que hay objetos Que son mejores En algunos aspectos Pero peores en defensa Entonces No lo detecta optimizar ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Joder! Siempre igual Ese ataque Me destroza siempre ¡Oh! Pero aquí tampoco vine ¡Hala! ¡Qué animalitos! ¿Qué sois? ¡Oye! ¿No lo he matado? Jolín Pues me quedé En medio Digo que era nada ¡Garras de dragón! No creo que sean útiles De verdad Vamos a hacer lo de siempre Rosa Lázaro Rídia Cura Y ya está Así total Da igual Porque Vamos a llegar ya Esto Esto era solo Por no continuar Directamente En el siguiente sitio Para que al menos Vierais el camino Y poder comentar Que me había equivocado Lo siento No volverá a ocurrir Ahora sí que está grabando ¿Por qué ha pasado esto? Os preguntaréis Porque el botón F9 Está al lado del botón F Cualquiera ¿Crees que le has dado al botón F9? Y no le has dado al botón F9 Y esa es mi maldición Ser gilipollos, o sea, ser un confiado No es un error Pero como esto no tiene guardados y tal Pero ya está Voy a dejar de martirizarme y vamos a pensar En la serie Y en lo que toca a continuación Vale, de aquí Aquí me quedé Joder Qué putas ganas, de verdad En serio, dos seguidas Me ha ganado mal por culo, tío No tenéis vergüenza Dos seguidas, tú Por aquí no vine Entonces a lo mejor aquí hay algo guay No vine por lo que digo siempre Estaba corriendo bastante Ether Nada de interesante Porque vine corriendo Donde me recordaba Entre muchísimas comillas Que estaba en la salida Joder Además por algún motivo esto es la descarga Como lo menos hace nada O sea, por la defensa mágica que cargan Con las armaduras, pero no sé Vale, así aquí Aquí sí Llegué hasta aquí Y aquí lo dejé De hecho no me metí aquí Me voy a meter ahora Qué suerte que no vi esta animación tampoco Así la puedo enseñar Pero bueno Animación Ay, Jango A ver que mejore las voces Porque es muy de buena mañana Y Aún no he vocalizado Es verdad Porque la gente se le snique a Yang Típico de Yang ¿Meditas sobre algo? Aún tenemos que encontrar Una forma de detener El inexorable avance De la luna Y lo que es más Cecil tampoco muestra Signos de mejora No Pero aún creo en él Sé que volverá A ser al mismo Sí Seguro que aquí Todo el mundo Estaría de acuerdo Así es Y hablando de Cecil Seodor se ha convertido En un hombrecito ¿Verdad? Y tu hija tampoco No tiene nada que envidiar No Aún no Aún le queda mucho A ti este herramiento Que hacer Ve Con ella al frente Yo diría que Fabul Vivirá una gran Despedida en los próximos años Quizá Pero ahora no es el momento De preocuparse de Fabul Tenemos que averiguar Cómo salvarle el mundo Cierto Edge ¿Qué pretendes hacer Con tu propio reino? Tú eres el señor De Evland Sería una catástrofe Que falleceras En un heredero Empieza Espera Y empiezas a sonar Demasiado Como el senescal Para mi gusto Siento decepcionarte Pero aún no tengo edad Para pensar en tonterías De mocosos Es como Esa frase No tiene ningún sentido ¿No? Es lo que rees No tengo edad Para pensar en tonterías De mocosos Bueno Aún no tengo edad Ese es el problema Ningún súbito Estará feliz Sin un rey Que no piensa En el futuro Quizás sea así Ojalá al final De esta historia Terminen el Irridia juntos Ataque Oboro Madre de Dios Esa es la más Putísima hostia Del mundo Un ataque en Yang y Edge Qué lástima Que te metan Como 80.000 Combinaciones De ataques En calzador Sin Sin que de verdad Tengas como oportunidad De usarlos Es muy Bueno Lo podemos dejar este aquí Solo por si vuelve a haber Un fallo y tal Y así podemos siempre Volver para atrás Lo cual es una buena idea Que no sé por qué No he estado llevando a cabo Soy imbécil No pasa nada Vamos a continuar Pues lo dicho Me maté a todos los Archidiablos Barbaricia Amaba a Golbe Por algún motivo No sé Ha tenido una cosa muy rara Y Y a tocar Rubicante El último Vamos allá A ver cómo se porta Aquí habrá un algo Seguramente Espero que sea un Algo más que un Ítem Coño Me ha valido Va a perder un poco Fumo a Shuriken Esa es la buena Aunque los gastaré Contra el boss final No los gastaré Contra Son demasiado caros Valen un huevo de dinero Vale Vamos para allá Rubicante Me da mucha rabia Haber perdido un episodio Pero bueno Al menos no sé Episodio final Aquí está Por fin se deja ver Este calor Por fin apareces El último archidiablo elemental Recordemos que te salvó La vida Edgy Te ha vuelto a curar Pensé que estarías aquí Siempre te cura Libera esta batalla Solo con Edgy ¿What? ¿Puedes? Voy a morir No Edgy no puede ganar Esta batalla Quiero encargarme Por mi cuenta Llámame imprudente No me importa Es una batalla Que debo librar yo Voy a morir La verdad O sea En serio Y le dejan pasar A ver si le lanzo Fuma shurikens A lo loco La única cosa Es que cuando abra Este tengo que atracarle Bueno Bueno Vale Vale Me creo tu mierda Bueno A ver Oye Me has dejado la posibilidad ¿Por qué no? Pasa que Lo vas a matar enseguida O sea Rubicante Vale Hay que atracarle Ahí Imagino Para que no hiciera El infierno Había que Atracar Te dice No has podido robar Y entonces Cierra la ¿What? Yo Soy Rubicante Ah Vale Ya he cerrado He quitado Mil y pico La verdad ¿Qué estás Haciendo? Voy a morir ya No me ha quitado nada Ay No le ha quitado Nada Tampoco Ay Que puta Mierda Eso ha sido una basura Eh Voy a tirar Probar con un Bungie Si no le hace Nada de frente Joder Que desastre Le hago más daño Atracándolo Tú Con un ataque Normal Acaba Conmigo Ya Le hago más daño Atracando Que Haciendo cualquier Otra cosa O sea Es el ataque Más fuerte Atracarle Por algún motivo Por motivos Que no comprendo Atracar Es el ataque Más fuerte Uh Espera Que me mata Espera Tengo que usar Un Ah Me mata Ay Pero No he estado Atento Para esto Joder Parece que se O sea Parece que se puede Hacer Pero no he estado Atento A ver Parece que se puede Hacer Pero Buah Al menos Un Fumasuriken Le tendría que tirar Que eso si que le hará Tres mil y pico Le he tirado al menos uno El que acabo de conseguir Lo voy a tirar Joder Ahora veo que lo que pasa Solo con ella Venga A ver si soy capaz Aunque en realidad Tendríamos que Como que aprender El poder de la amistad Y tal Y matarlo todos juntos No que solo ella Se encargara Pero yo que se Sus de la que no son muy fuertes El único problema es eso Que si te quedas sin vida Te mueres Le tiraría una seda de araña También podría estar Como súper guapo Que tirase una seda de araña Desde luego Antes que atacar Antes que hacer nada Atracar Atracar Quita mil ochocientos Es más de lo que Me pide que le mate O sea En el fondo A lo mejor Si le haces esto Te da como Un final más guapo Me quita trescientos Por golpe Entonces podemos aguantar Cuatro golpes Claro Pero luego Estos me quitan más Bueno Ves quinientos Vale Ya tendría que curarme Ya eh Si Desde luego Joder Me ha vuelto a matar En serio Es que ataca demasiado Seguido No Tendrás que usar una ultra poción Cada dos turnos Así Vamos a hacerlo Un último intento Y ya Hay que O sea No puedes hacer dos ataques seguidos Hay que usar una ultra poción Cada dos turnos O una seda de araña ¿Veis una seda de araña Al primero? Y a partir de ahí Me voy a ir curando Lo voy a intentar una última vez Eh Y ya Porque Para qué tanto rollo El je no es O sea No es tan fuerte Joder Está bien Que te dé la opción Pero Venga Última opción Primero una seda de araña Y luego Y luego nada Eso Ahí estaría bien Matarlo Porque es como el Zeni O sea El final del combate Entre el hierubicante Vale Vamos a imaginar Lo primero de todo Que El hecho de que tenga la capa abierta No significa nada ¿Vale? Porque Me ha hecho infierno Ya varias veces Entonces no pasa nada O sea No quedan muchas Vale Y ahora Atracar Para ver si cierra No parece que dependa ¿Ves? Vale Vamos a aguantar Le he tirado un fuma Ahora Vale Ahora me hace daño Vale Creo que cuando está Con la capa Vale Cuando está con la capa Me devuelve Entonces cuando está Con la capa No voy a No voy a atacar Debería no atacarle En realidad Con la capa Con la capa Me devuelve O eso parece Vale Voy a tomarme otra poción Tengo pociones X de sobra Así que no pasa nada Y tengo las píldoras Curativas Si hiciese falta Lo importante aquí Es que curarse No tiene que ser un problema Voy a usar también Que estoy pensando Una Sandera de Hermes Que si tengo prisa Y si tengo prisa Y Es que esto no vale Para nada Lanzar shurikens En el anterior juego Si que eran poderosos A pesar de Ah Me he abierto Vale Me hice Acaba con él 1200 Venga va Ahí si funciona Sabes Cuanto le hago Buah Es que No le hace nada Tío Los han nerfeado Un montonazo Si es que Realmente Lo más El ataque más útil Es este Tío Triste Pero cierto El ataque más útil Es atracarle Creo que porque No se ve afectado Por la rebaja de daño El Ah que puta Bueno vale El otro Ataque Si que está nerfeado Osea si que está bajado Porque en esta luna Hay daño bajo Ah fuck No me mates No espera Que ahora me pega Uh Poción X Vale bueno No vamos tan horriblemente mal Yo que se Ay soy un turboéter Ay si soy normal Ay si soy normal Ay si soy normal Que cerca he estado eh De morirme Soy super Soy super Soy super Un imbécil No tengo cabeza yo Parece que el piro más más No es una No es una respuesta Si es verdad Que estas Así que has encontrado Tu auténtica Fuerza Jo Debes pararlo Detén esta luna Con todo tu poder Toma ya Lo he derrotado A media Bien Un momento Odio decirlo Pero si que sin ser rival Para mi Rubicante Todos estos archidiablos Son tanta parte del mundo Como nosotros Si lo oyes esto Déjanoslo a nosotros Rubicante Te prometo que tendremos éxito Tu esperanza No caerá en saco roto Lo juro Eh pues está bien Haber podido ver este combate Vale Ahora si que se acercará El final No debe quedar mucho Va a haber la espada La espada La espada La espada de infierno Algo así Una mega espada Para Etje Vale Y bien Bufanda Ignea Vale También Te lo compro ¿En serio? La de Etjedon es mejor? No se la ha puesto Pero Por cierto Aquí siempre me ponía Más que el tigre blanco Es peor Bajar ataque Sube el intelecto A lo mejor es para Para Ridi A ver No Un poco una mierda esto Pero vale Patiando un poco ¿No? No Pues no Lo siento Rubicante No me vale Para un cagar Lo que me ha dado Era con tu mejor intención No vale Hostia Vamos a pegarnos Contra Bajamut Aquí está Bajamut Guantes de cristal Me van a empezar A dar ahora El El De cristal Hostias ¿De qué me suena a mí esa gente? ¡Eh, eh, 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 ala, 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 venga Pero que abusivos que sois, de verdad Flechas de rayo Toma Que abusivos No se mueren, vámonos aquí Le pegan tos a la misma Pero que hijos de puta Que gratuito Ha sido eso, tío Y el humo de cristal Estoy poniendo a Cain Aunque tú no te puedes poner los dragón, ¿no? Ah, sí, sí que puedes Muy feo esto, ¿eh? Que le acabáis de hacer a la pobre Rivia Me había matado a una mosca No estaba aquí Bajamut Lo han cambiado el sitio Han puesto ahora un Una salida y ya está Almadura de cristal Escudo de cristal Golbelleva escudo Ah, pues sí Primera noticia Joder ¡Oh, iba a Dios! Esto me va a reventar Al menos no hace contraataques El día hace 1800 base Sin importar lo que tal, ¿eh? Con el atracar ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta luego Ya nos vemos mañana, ¿eh? Venga, adiós Que es el rayo de Garuda ¡Anda, venga ya! Toma por culo Que es el rayo de Garuda ¿O qué? Muy feo esto Que me acabas de hacer, ¿eh? Pero bueno Se va la música, ¿eh? Se pone el juego triste Cuando huyes como una perra Gigante de Babil Vamos a luchar contra el core O contra los cuatro archidiablos Imaginaos ser los cuatro archidiablos seguidos ¡Oye! No me quites la música No me porta tan mal, tú Ya te he dicho que lo siento, jolín Que es muy triste esto Sean los cuatro archidiablos A la vez Sí, porque la siguiente sala Son los cuatro archidiablos ¿Vas a hablar con tu padre? A lo mejor está tontito por ahí Ah, no, volve Tu tío ¿Necesitas algo? No Creación más rara Tiene que tener estos dos Tú eres Ceodor, ¿verdad? Sí No tenía ni idea De que Cecil tenía un hijo Y mucho menos uno de tu edad Yo esto Dicen que eres el hermano mayor de mi padre Era ¿Qué? ¿Qué? Yo llevé al mundo Al borde de la destrucción Desde entonces Me he ocultado del universo Menos drama Volve, coño ¿Y qué te ha hecho volver? ¿Qué? ¿Y qué te ha hecho volver De esta época de crisis? ¿Has venido a ayudarnos? ¿A ayudar a mi padre? No, hombre Si te parece A los traicionas Ahí los archidiablos Siguen siendo mis Mis colegas Así es ¿Te importa que te pregunte una cosa? ¿Qué es? ¿Cómo es que es a Luna A la que llamas hogar? ¿Tienes curiosidad? Sí, claro Parte del minelaje Es lunario Al fin y al cabo Es verdad Muy poquito Pero sí Ay, no han aprendido Ataque conjunto No han aprendido Ataque conjunto Vale Hemos dicho que solo aquí ¿No? Vale, sí En un momento Llevamos 31 minutos Seguimos grabando Ahora me da miedo Comprobar el efecto El efecto precavido Que es lo que pasa Cuando ocurre una catástrofe Y de pronto Te imaginas Que va a ocurrir En todas las O sea Como cuando Notre Dame ¿No? Se quema Notre Dame Y de pronto Todo el mundo Empezó a decir No hemos mejorado Muchísimo El sistema De antiincendios De nuestra catedral Y es como A ver Se ha quemado Notre Dame No significa que ahora de pronto Vayan a empezar a arder iglesias Pero claro Es el efecto O ha habido carne Con listeriosis Pues de pronto Todo el mundo Estamos comprobando 20 veces más Que no haya problemas Con listeriosis A ver Que ha pasado Una vez Que no va Que no tiene Que no va No hay ningún tipo de Causalidad en que pase más veces Es una cosa que no pase normal No hace falta tomar más precauciones Pero bueno Ah no es aquí También es lo que dice Es lo que dice Mi padre Dice claro Ahora que Joder Pero que abusivos que sois Te os juro Ahora que Ahora que la carne mechada Ha tenido ese problema En Bueno ahora Para vosotros Habrá pasado un tiempo ya Ah no era aquí Vale Ahora que la carne mechada Ha tenido el problema este A partir de ahora Es más seguro Comer carne mechada Porque a partir de ahora Todo el mundo Va a tener como eso Mucha más precaución Entonces durante un tiempo Va a ser como Ah madre mía Tenemos que estar 100% seguros De que no va a haber Esa infección Entonces Así un poquito Entonces es el core Me que mierda no Pero si este boss No vale para nada O sea no Ni siquiera O sea no sé No hay va Dios Míralo No sé No es un boss Que tenga mucho sentido A nivel de Espera Todavía me ha dado un golpe Pero tío Es que de verdad Se puede saber Que quieres que haga con esto O sea es muy guarro Lo que me haces Joder 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 Jeos de puta Ahí va Dios Vale va ¿Cuánta magia le queda a Cain? Bueno, una poca No creo que lo cure todo Ah, pues sí Toma ya Bravo, Cain ¿Qué significa este sonido mecánico? Claro, ella no estaba aquí Ah, no era Cain ¿Pueden resucitar esto también? La verdad es que no creo que puedan Una alarma de advertencia Esa fuerza, la he sentido antes ¡El gigante! Aún molaría que fuese el protobabil Una versión súper facilita del protobabil No va a ser, pero... Eso sí que molaría, tío Un protobabil con vida asequible Se ha caído utilizar, por cierto O sea, eso estaría guapo Un protobabil... O sea, el diseño... El modelo Tenei, no me jodáis Ahí está ¿Qué significa todo esto? Esto... Esto es de Babil Ah, no, esa era Rivia El corazón del gigante ¿Hasta esto lo han revivido? A ver, vale El que había que matar era el módulo de la derecha Ese era el que está curándose todo el rato Pero es una valiente putada, ¿no? O sea... Este es el... Este ataque es el que si no, hijo puta Oye, ¿por qué te tienes tantos ataques, cabronazo? Porque no puedo hacer estas cosas Por suerte, ella hace como muchísimo daño La cosa es que una vez mates al nódulo ese ya El resto da igual No tengo problemas en láser Pero tampoco hace tanto daño, entonces ¡Joder! ¡Está de quieto ya, coño! Ah, a tomar por culo Uy, espérate A lo mejor me llevo un... Un electro más, más... De golpe, esto rico De espejo, ¿eh? Vale, hay que matar a la bola... Vale, hay que matar a la bola grande Porque si no, la pequeña va a ir haciendo... ¿Ves? Porque si no, la pequeña va a ir haciendo... O sea, va a... La pequeña va a hacer remedio todo el rato Entonces, si matas a la... Si matas a la pequeña ahora Se van a estar reviviendo, entonces Aún así, fíjate que no le... Que se cura un montón, ¿eh? Se cura a 3.000 Voy a tirarle freno con rosa Al siguiente turno Es que le cura... Cuando se tira a sí misma, no Pero cuando le tira a la otra Le cura 3.000 ¿Ves? 3.300 No sé si... Buah... Nada, 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 nada Hay que matar a la pequeñita Primero Esta chapa que no... O sea, no puedes matarla Parece Es que cura demasiado Tendrás que matarla Y mientras va ganando los otros láseres Realmente el láser no hace tanto Realmente podríamos matar primero la curación Y luego ya la... Vale, muerta Lo primero es que ahora Las va a revivir a las dos Pequeñitas Entonces ahora hay cuando aprovechar Para reventarlo Si lo conseguimos Toma 3.000 Vale, ya lo sabía ¡Hostia puta! No me acordaba de eso No te voy a mentir No me acordaba que podía hacer eso Sabía que podía hacer eso ¡Qué puta eres, chaval! Pues nada, tío Matar al módulo de defensa primero Cambia completamente esto Porque en el anterior Tenías que matar primero al... A la bola Pero es que aquí no se puede matar a la bola ¡Joder! ¡Qué pesada eres tú! Hay que comerse los láseres Es la cosa Que rosa cura más Y ya está No quita tanto en realidad Quitabas... Es que en el anterior Quitaba como un huevo Entonces... No, vamos a hacer un láser primero Es que es claro Si le cura 3.000 No puedes... Ahora hay que darle A la bola grande Y matarla Y a partir de ahí Ya da igual Eso no me importa Porque no te estoy haciendo magias Esto va a empezar A intensificar el láser Segurísimamente Si ves Me lo está... Me lo está intensificando Me ha matado a... ¡Joder! Hay que matar a... O sea, hay que matar a... Vale Esto estaba pensado ¡Joder! Es que... ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué pesado eres! Pesadilla, ¿eh? No va a hacer falta usar nada Puedo atacar normal No sé si vamos a ganar Es que tiene demasiados láseres, tío No sé si me da tiempo A curarme A la misma velocidad Joder, hace mucho daño, ¿eh? ¡Cero! Ahora ya... ¿El láser está bajando de intensidad? Por algún motivo El láser ha bajado de intensidad ¡Mira! ¡Cero! Se ha cagado El láser ya no vale para nada ¡Sí, mamó! Pues calla Que hemos matado a la bolita pequeña ¡Ay, soy un subnormal! Hemos matado a la pequeña Sí, eso te iba a decir Que significa que nos va a hacer la mierda esta Y luego va a revivir a las otras Pues porque hago la mu, tío Yo que sé ¡Vamos, coño! No, hombre de Dios ¡Coño de la madre! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Qué puta mierda! Ahora el láser vuelve a hacer muchísimo daño Veo que sí Por algún motivo ahora De pronto El láser vuelve a hacer mucho daño Buah ¿Podemos aguantar uno? Creo que sí No lo sé No creo No porque... Bueno Sí, si ahora Edie cura a Cain Edie tiene que curar a Cain Fuck ¿Me están llamando? Ah, no Es una arma Ya, ya ¡Oh! Ah, vale Se ha muerto esa Vale Da igual El láser me va a dar Cain se muere ahora Fuck Joder ¡Ah! ¡Coño! Pues espérate Que no se me muera A todo el mundo ¿Eh? No Vamos, llega Sí, joder No sé cuánto le ha curado Pero no creo que mucho Muchísimo Ah, fuck Soy gilipollas Fuck Otra vez Me va a matar Me va a matar No Uh Va bajando la intensidad Por algún motivo A partir de Rivia Ahora Con Rivia Vamos a atacar Vamos Por favor ¡No! ¡No! Que me los va a matar ¡Ay! Tu puta madre Tío Te lo juro Que asco De todo ¿Ya está muerta? Se ha muerto Uh Se murió ¿Para qué hay que matar a esta? Está aún no acabado Hay que matarla No No se muere, ¿no? No se muere No se muere Hostia Espero que no Que no me mate Vale No le queda nada Reaparece con muy poca vida Ha subido dos niveles ¿Qué es, Edje? Incluso el gigante de Babil ¿Podría el cristal recrear un dispositivo semejante? ¿Qué nos está ocurriendo aquí? Parece que están asustando más cosas aparte de las criaturas Incluso han reconstruido el núcleo y el control del gigante ¿Por qué? Porque tienen que refreír al enemigo No le busquéis más vueltas Que no las tiene Que no tiene más historias Que necesitaban enemigos Y dijeron Pues estos mismos ¿Qué más de nada? ¡Ay, Dios bendito! Tengo unas ganas de empezar el Final Fantasy 6 Que no lo tengo ni comprado tampoco Me tengo que comprar Arco de Yoichi Flechas de Yoichi A ver, mejor que el bastón Vamos a dejárselo Venga, va Pero el bastón Mejora el espíritu Es el meollo del asunto Guayalpa del padre ese 3 Ahora sí que va a tocar Bajamut Ya verás Poción X Ahí al fondo va a estar Bajamut Tendría sentido en realidad Joder ¡Ah, espera! Mi autocombate no es lo que debería ser Toma Behold The flechas of Yoichi No haces nada ¡Puta! ¡Bien! Armadura cristalina No de cristal Cristalina La dragón Para ti No me cuentes historias Que yo quiero La máscara El tigre blanco Me sube el ataque Y que no veas Ni no Ni no ¿Vejimos? ¡Ah! ¿Qué señor Más apañado? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Quién hace saltos? ¡Qué coñazo! Pues ya está Pues no se lo he quitado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Tres mil guiles Tres mil guiles Que la bicho estos Poca broma Me acuerdo que aquí había Végimos obligatorios Aquí había algunos que estarán obligatorios Es directamente salir No hay nada por ahí Algo tiene que haber No No hay nada por ahí No hay nada por ahí No hay nada por ahí Se ha aparecido Para Luca Eso no me va a valer a mi pana ¡Ja! En tu boca Está bien lo de la vaga Al final sí que hace muerte Llevo ya tres o cuatro No está mal Colmios de tigre Nada para Yang Aquí va a haber algo Me huelo que sí Sí, mira Hay algo Se ha visto una sombra Aquí va a haber chungo Vaya ¡Hostias! Me lo imaginaba ¡Oh! ¿Nistísano de refrito? Dragón lunar ¿Qué vas a absorber tú? ¡Santo! ¡Ah! Oye, porque ya no puedo hacer colaboraciones ¡Estamos todos! ¡Ah! ¡Me la matió! De un golpe ¡Vaya, por Dios! Dos mil ochocientos Pues está bastante guapo El concept ¿Algo más o qué? La verdad es que Me gusta bastante Lo que estoy viendo Dos mil novecientos De ataque Bueno, pues ¡Ah! ¡No! ¡No ataques a la niebla! No puedo contra él No puedo contra él Ni de coña Es poderosísimo Pero me puedo ir Es opcional Bueno, vale No, bueno No puedo contra él ¡Hostia puta! Bueno, vale ¡Ay! ¡Qué libera Le vi a Tania Sura! Puede ser ¿Dónde está ahí metido? ¡Uy, va! ¿Vais a tener una colaboración? Por fin Colmen no tiene ninguna aún Ni en un millón Ni en un millón de años Esperaba que volvieras Ha pasado mucho tiempo ¿Verdad, Kane? Tengo sentimientos encontrados Acerca de esta reunión Pero debo admitir Que ha sido un fuerte aliado Para nosotros ¿Cuánto llevamos? 52 minutos Tú también pareces haber cambiado Ha llevado mucho tiempo Pero he recuperado El control de mí mismo Igual que hizo Cecil Y como hiciste tú también Supongo Así que Sé que Se lo debo todo Al poder de los Lunarios En particular A tu poder Y el padre de Cecil Ya veo Esta luna Tiene algo que ver contigo ¿Qué le ocurrió A vuestra luna En los años posteriores? No lo sé Robaron la energía De los cristales De los Lunarios El enemigo puso Sus garras Sobre ellos Fueron ellos ¿Verdad? El que controle Esa luna Me cobraré Mi venganza Sobre él Golpe espiral Me mola eso Por fin golpes Tiene una Ya muchos Tiene ninguna Te voy a seguir Creo Esto funciona Ah ¿En serio? ¿Y entonces esto? Ah Esto te lleva A la ballena Vale No 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 Vamos a ir aún Pero ¿Funcionan Los caminos Estos? ¿Dónde llevan? Ah Parece que sale En infierno Es una mierda Vale Este es el bueno Este es el bueno Vamos Un momento para atrás Habrá quien entiendo yo Donde Leviatán Para liberar A los idolones Una pena Que el dragón No pueda matarlo Pero es demasiado Poderoso Tío No No le he hecho nada Me he reventado Vale Está eso ¿Y esto dónde lleva? Esto lleva En una zona de cofres Creo Si no Si Y mira Le han quitado La que te llevaba afuera Oh y va Dios Esta señora Es la reina Ay Asura Majestado Gracias a Dios Que estás bien Majestad Vaya Además tiene esta música Espera un momento No vale la pena Está controlada por esa niña Mi reina Por favor Para esto No puede comprendernos Buena Te meto un titán Pisha Hostia Vamos a hacer esto A ver Eh que guapo 6000 Como estos Ah y si que hace contras Que puh Que peguera es What Está tirada a cero ¿Por qué? Espera un momento Vamos a hacer una cosa A menos que no muera Rosa Calla no No va a funcionar Porque este es de Este es de tierra Bueno no lo sé Pero Supongamos que no Me está dando miedo Que se tire Lázaro Porque significa que a lo mejor Le funciona En algún momento De O sea Se revive a sí misma Y no me molaría nada Pero es que hace contras Que es lo que da miedo Vale Vale Más allá de eso No veo por qué Porque no debería hacer esto Todo el rato Esto hace más daño La verdad De momento Vamos a hacer una callo Ensoñada No voy a tirar mucho Buah Hace más daño El otro Bueno Lo justo Esto es con Edward En serio Explosión sagrada Toma Para ti La explosión sagrada Siempre gusta La verdad Una poción Que rico Y que útil A la vez No Kane Lo mató Joder Es que es el ataque Más tocho Pero te quita A la maga Y a la sanadora Es el único problema Más esperar Para hacerlo con Rosa El Lázaro No 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 ya te quedara mucho venga coño ya adiós vale pues justo antes del leviatán lo vamos a dejar justo aquí antes del leviatán pues llevamos ya una hora exacta entonces en el siguiente ya le damos a tope al leviatán majestad por fin vete de aquí no tienes que estar aquí ridia gracias al cielo me reconoces lo siento ridia gracias a la fuerza de tu voluntad al fin logré huir de las garras de esa niña malvada cuánto me alegro de volver a verte me disculpo ridia la forma en que auto oyente del limbo no te preocupes solo intentamos hacer lo mejor para mí ahora lo entiendo oh ridia llevaba tanto tiempo queriendo verte majestad a partir de ahora siempre estaré contigo puedes recurrir a mi siempre que quieras perdón perdón si mi reina oh asura ha vuelto con ridia espada del confín eterno corse de minerva es verdad este objeto existía no exactamente para este pero sí me sigue molando más esto de aquí ole tenemos asura vale pues nada aquí vamos a guardar y en el siguiente episodio leviatán y a seguir estamos yendo bastante bien hostia puta no lo voy a matar por supuesto lo que nos dejamos estamos a agrón todo es es así es es que nos vamos a ver no hay es ¡Jojo! Lo maté Puedo matar dragones Pasa que son muy poderosos O sea, me cuesta mucho Pero puedo matarlos Vale, lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós, esta vez sí que has agravado